¿Por qué? Porque en realidad, justamente, lo central es que en la gestión pública también se aprende sobre la cancha. Acá no nacés maradones. Te querés preguntar por las transferencias del Gobierno Nacional a las Intendencias. ¿Estás trabajando en ese tema? Sí, 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 fuertemente. ¿Qué podés decirnos? Bueno, mirá, primero una cosa, en realidad estamos, primero contextualicemos, estamos en un contexto de contracción económica, en realidad es claro que vamos a ver, primero tenemos una inflación salida al rango, muy salida al rango y disparada, en cierto sentido, en un nivel anualizado del 11% cuando en realidad ese nivel hace 7 años que no se daba. Eso por un lado. Por el otro lado, tenemos en realidad una caída de la recaudación, por ejemplo, en mayo cayó 20%, la recaudación comparada con el mayo del lunes anterior. La recaudación siempre se comporta, se comporta mucho más explosivamente que el crecimiento. O sea, por ejemplo, aún crece en un 3 y la recaudación crece en un 10. ¿Está? Lo mismo cuando vamos, cuando estás al 0, no es. Y yo estimo que la contracción mandará en torno al 5%, con lo cual la recaudación, ¿es cierto más canudo o va a caer en 10 o más? ¿Por qué hago todas estas declaraciones? Porque en realidad lo que por ahora tenemos por parte de OPP son solo trascendidos de prensa o alguna entrevista del subdirector en algún semanario o algún diario, en el cual lo que se ha dejado atrever es que se va a mandar la partida del 2,14 del 3,33% de la recaudación y no mucho más que eso. Si es eso, eso automáticamente implica para las intendencias una reducción del 20% de esa partida que es la más importante que reciben. ¿Por qué? Porque perdés un 10% por inflación y 10% por recaudación, siempre y cuando la recaudación no caiga más. Para la intendencia de Paysandú esas partidas, en realidad representan en el entorno, están cercanas al 50%, con lo cual se hace una cuenta básica, si aparece el 20% o el 50% aparece el 10%. La traducción de la intendencia de Paysandú es si lo que termina saliendo, en realidad aprobado en el Parlamento Nacional, es solo mantener el 3,33% de la partida definida por el artículo 14 de la Constitución, en realidad estaríamos perdiendo un peso a cada 10. Es un mazazo enorme, sin contar la caída obvia que vamos a tener en la recaudación. Estamos teniendo la recaudación por dos razones, por tres, por la contracción económica, por la pandemia y aparte por estas dos cosas asociadas, porque vamos a tener contracción en realidad en las partidas nacionales, como está planteado, y aparte contra acciones la recaudación, con lo cual claramente la cosa no aparenta venir muy bien encaminada. Inclusive hay, por parte de OPPs, se ha filtrado que van a venir con un presupuesto de guerra, entre comillas, así lo han, se ha filtrado, con lo cual, en realidad, con lo cual estamos con un escenario muy complejo, porque aparte hay otra cosa. En un escenario de contracción económica, si reducimos, si lo que hacemos es reducir la inversión pública, la contracción se acentúa todavía más. Entonces, o sea, la política pública termina todavía ayudando a que la economía se contraiga aún más. Porque cuando se controla el público, el privado capaz lo hace a mayor grado. Exactamente, por dos cosas. Y el dinamizador es el público. El dinamizador es el público por dos razones. Primero, porque en realidad tiene generalmente mayor capacidad, ¿no? Sobre todo de poner una cierta cantidad gran de dinero en un momento, en un momento, porque tiene la maquinita de dar vuelta la plata, más o menos, que eso puede generar inflación o no. Eso depende del contexto, pero la inflación no necesariamente solo monetaria, sino que también hay inflación de costas, hay inflación de expectativas, hay inflaciones psicológicas, hay varias formas de inflación. No es solo monetaria, y que veas la inflación como algo monetario solo, en realidad es muy, es extremadamente reduccionista. Pero entonces, pero entonces, en realidad, tal cual como vos dijiste, no solo es eso, no solo es eso, sino que aparte el privado lee dos cosas. No solo vas a poner menos plata, efectivamente, sino que lee la señal. ¿Cuál es la señal que vos le estás dando? No es el momento de invertir. Entonces, más se retrae. Y ahí empiezan a jugar las expectativas. Y las expectativas en economía, muchas veces, son más fuertes que los procesos reales. Muchas veces. Sí, sí, porque cuando hacen encuestas hay ese grado de confianza del consumidor. Eso es más importante que lo que realmente pasa, empíricamente. Efectivamente, efectivamente. Por eso en realidad las encuestas de expectativas, en realidad son un insumo básico para las políticas monetarias o para la anticipación de los cambios del ciclo económico. No tengas dudas. En particular, cuando uno estudia, empieza a estudiar economía un poco más avanzada, en realidad toda la teoría de expectativas es la teoría central del siglo. El gran avance macroeconómico después de los modelos de los modelos que se llaman ISLM, que son los modelos del principio del siglo, fue introduciendo a esos modelos expectativas y ruidos aleatorios para que empiezan a aparecerse lo que pasa en realidad. ¿En un eventual segundo gobierno frenteamplista? Ah, sobre las transferencias, me estaba preguntando cómo para preguntar. Eso por parte de UPP, pero hay noticias del otro lado. El miércoles pasado hubo un congreso de intendentes. Y de ese congreso, en realidad, salió una declaración, una declaración que a mí me llegó por vía, por un integrante del Partido Nacional, de, en realidad, de algunos puntos mínimos que las intendencias proponían. Y en particular, en realidad, todas las intendencias, las 19, de 2019, firmaron un acuerdo en el cual proponen no mantener ese 3,33 con la pérdida de inflación y recaudación, sino mantenerlo en términos reales, la misma partida de, o sea, no dejar que la caída de la recaudación, en realidad, influya, ni dejar que la inflación influya. ¿Cómo se hace eso? Indexando la partida por la inflación de este año y tomando como base la recaudación 2019 y no la recaudación 2020. ¿Se entiende? Para no tener esa pérdida. Eso por un lado. Y, aparte, tiene otras propuestas, ¿no? Una propuesta que no puede ser hecha por presupuesto, esa teoría de hacer por ley, que es histórica, que es, en realidad, el tema de los aportes patronales de las intendencias. Todas las empresas privadas y públicas pagan 7,5% de aporte patronal. Las intendencias pagan 16,5% y, aparte, tienen a su cargo las juntas departamentales y, por las juntas departamentales, no me preguntes por qué, porque, en realidad, hasta ahora queremos saber por qué esa diferencia, se paga el 19,5%. Eso, para la Intendencia de Paisandú, por ejemplo, representa más de un FDI, esa diferencia en los aportes patronales. O sea, que podríamos estar haciendo el doble de obras por FDI de lo que estamos haciendo hoy. Y eso, claramente, eso, claramente, en realidad, es una cosa que nos puede ayudar y mucho. A su vez, también, esa plataforma, insisto, firmada por todos los intendentes, está, también incluye pedir la devolución de IVA por las obras. Que el Estado se pague IVA sí mismo por hacer las obras de las obras. Y, en realidad, hay organismos del Estado que, efectivamente, se devuelve el IVA. Seguimos en la misma rosca, ¿no? También se propone que se mantengan y se aumenten las partidas de caminaría, que se reajusten por precio, que se cambie, se invierta la lógica del FDI. Viste que el FDI es un bolsón de dinero, 3.000 millones de pesos al precio de 2015, de los cuales el 33% lo ejecutaban las intendencias y el 67% los ministerios. Ahora se propone que se invierta, que se concunde el 67% de las intendencias y el 33% los ministerios. Eso, por un lado, y hay alguna cosa más que ahora no recuerdo muy bien, pero bueno, que se mantenga las partidas alumbradas, las partidas del SUCIBE, son cosas más o menos de ese tipo. Básicamente, lo que viene de OPP es, básicamente, darle medio de baja a todo, y, o sea, lo que se ha escuchado, y solo mantener el 3.33, que, como dije, en realidad, el 3.33 del artículo 2.14, que, como dije, representaría, por ejemplo, para el caso de la intendencia de Paysandú, representaría en el entorno de un peso, de la pérdida de un peso de cada 10 que entran, que es una cantidad enorme. ¿Cuándo se va a saber eso? A ver, otra cosa. En realidad, ¿qué tema tenemos ahí? Bueno, hay candidatos, muchos candidatos, sobre todo el Partido Nacional, que hoy son candidatos, que son diputados, y que son candidatos independientes, y que tienen posibilidades en internet. La pregunta que nos hacemos es, en realidad, ¿cómo van a jugar estos diputados en esta discusión? ¿Se van a poner de este lado, o, en realidad, van a ponerse del otro lado? Pero, aparte, hay otra cosa, en realidad, porque podremos estar hablando, quizás, mucho dinero, para muchas personas, y es mucho dinero, pero hay una cosa que es bien clara. El total de transferencias que se hace desde el Gobierno Nacional a los gobiernos departamentales, incluyendo en este video, representa el 3% del presupuesto nacional. O sea, nada. Literalmente, nada. ¿Para qué? A ver, 3%, 1%, siempre es mucho de un presupuesto nacional. Pero un 3%, para el nivel de llegada que tienen las intendencias, porque vamos a tratar, porque las intendencias atienden a 3 millones y pico personas. Atienden a todo el mundo. En sus niveles, pero atienden a todo el mundo. Y, inclusive, en niveles que no les corresponde, como salud, revolución social y otras cosas, que no son cometidos en especies únicas, pero que lo hacen igual. Bueno, entonces, la pregunta es, ¿esos diputados, en realidad, van a habilitar ciertos dineros en otros lugares? ¿O no preferiríamos recortar a otro nivel en el Estado, que hay muchos lugares para recortar y para hacerlo mejor? O sea, recortar, pero no recortar por recortar, recortar para hacer más eficiente el gasto y para que la calidad del gasto sea mejor. Y eso que no implique, en realidad, reducciones para las intendencias y que, aparte, implique, en realidad, justicia tributaria. Porque, en realidad, las intendencias están pagando los aportes patronales de ese nivel por un tema de injusticia tributaria. Bueno, todas las empresas públicas del Estado Nacional pagan 7,5% de aportes patronales. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Siendo que, aparte, no sería una gran cantidad de dinero. Sin embargo, para Paysandú, vuelve a existir, representaría duplicar el FDI. Y yo me pregunto si los candidatos, a ver, vamos a darle claro, si los candidatos del Partido Nacional, en realidad, sobre todo el candidato que es diputado, piensa votar esto o piensa oponerse. Porque, en realidad, este... Porque es muy fácil hacer el discurso, en realidad, de que vengo y traigo esto, cuando, en realidad, generalmente, son cosas que ya venían de otra administración, como, por ejemplo, el famoso Arco en C, que acaba de comprarse, que acaba de comprarse, perdón, acaba de venir al hospital de Escuela del Litoral. Ese Arco en C, ¿sabes dónde estaba? En Zoom. Hace casi que un año. O sea, se compró hace más de un año. ¿Y quién lo compró? ¿El hospital o vino por el gobierno nacional? No, vino, porque, en realidad, en Zoom. No hay anestesista. Entonces, ¿para qué va a necesitar un Arco en C? Por lo tanto, por lo tanto, en realidad, que nos vendan como que hay una compra. De hecho, inclusive, a ver, hubo gente que, inclusive, estuvo averiguando que no hay ninguna compra de Arco en C este año. O sea, la compra es la de Zoom, que, de hecho, es eso. Con lo cual, seguimos saludando con el sombrero ajeno, ¿no? El saneamiento, que lo habíamos gestionado nosotros, el saneamiento para la planta de fluentes, que lo habíamos gestionado nosotros. En realidad, quisieron apropiárselo. No solo eso, sino que, aparte, en realidad, aparecen en cada reunión que hay en Montevideo, pero, sin embargo, el saneamiento del país Andú, la licitación está pronta para abrir las ofertas, administrativamente la propagaron 60 días. No aparece la partida para saneamiento quebracho, ni aparece la partida para saneamiento guichón en el presupuesto de OCE. Entonces, ¿cómo es la cosa? Mucho decir y poco hacer. Si va a haber recortes o no, ¿cuándo se va a saber eso con el presupuesto, cuando se define el presupuesto? En relación a las intendencias, en realidad, el final del cuento termina siendo, cuando se define el presupuesto, pero, pero, históricamente, en realidad, siempre se ha ido con un mensaje único, porque se puede ir con dos mensajes, uno en el Congreso Intento, uno en el Poder Ejecutivo, o uno en conjunto. Siempre se ha llegado a acuerdo. Y es probable que acá también se llegue. Sin embargo, sin embargo, en realidad puede darse el caso de que va a ser dos mensajes y ahí defina, y ahí defina el Parlamento. Y ahí los diputados del interior lo van a hacer. Le van a sacar plata a su propia intendencia, no tienen más dinero, y explicar si le van a dar a su gente, ¿no? Pero también esta definición, en realidad, excede las elecciones departamentales, con lo cual no tiene tanto costo político, dependiendo de quién gane, dependiendo de quién pierda. A ver, en realidad, ¿qué sería lo óptimo? Que hubiera un mensaje de acuerdo. Aparte, vuelvo a insistir, que estamos hablando de un 3%, o sea, de 3 pesos cada 100 que el Estado tiene como presupuesto, o sea, que no es tanto, y aparte de 3 pesos cada 100 que llegan a los territorios, que llegan a los municipios, que llegan a interés profundo, que llegan a los departamentos, y que representan realmente, en muchos casos la transmisión de capacidades de ejecutar efectivamente obras, a nivel del territorio. Aparte de que en realidad, no es por gracia, por generación espontánea y por gracia divina, sino que es por el hecho de que en realidad los impuestos también se recaudan en estos departamentos. Y es una de las tantas formas de devolverse, como por ejemplo, se devuelven ellos, se devuelven sueldos en sueldos de la policía, en sueldos de todos los niveles militares, ¿no? Este, educación, este, o otras cosas. Este es el autor, lo que fuera. Bueno, Gastón, la última pregunta que quería hacerte, a cuenta de seguir hablando en otra oportunidad, y bueno, si en un segundo periodo, digamos, del Frente Amplio, con Guillermo o sin Guillermo, digamos que, de tu rol de economista, de dónde habría que poner más el acento, digamos, en mejorar la herramienta de Intendencia de Paysandu. Bueno, en primera instancia, como te dije al principio, nosotros encontramos un almacén de barrio, y hoy tenemos un subarancado. En términos de capacidad de gestión interna y externa, se mejoró enormemente, se mejoró todo, bueno, solo con pensar, que en realidad cambiamos todas las luminarias de Paysandu, y de alguna localidad interior, completa, y a costo cero, en realidad, ya eso demuestra, lo que es una administración eficiente, y bien pensada. Aparte, mejorando las capacidades lumínicas, eso lo ha visto todo el mundo. Este, eso sería como un ejemplo. ¿Hay lugares para mejorar? No hay duda. particularmente, creo que, creo que, en realidad, deberíamos hacer un buen, de hecho, en realidad, es parte de nuestra propuesta programática, un buen diagnóstico, ahora que conocemos bien el trabajo, la dinámica interna de Intendencia, en realidad, aprovechar esta instancia presupuestal, que es una instancia presupuestal, que nos va a encontrar con otras urgencias, con otras urgencias, con más aprietos económicos que el anterior, para, en realidad, para generar cambios, en términos de organigrama, cambios en términos de, de, de cómo es, o sea, de organigrama, cuando digo organigrama, de definición de lugares, de definición de, de roles de cada lugar de la Intendencia, de optimización del gasto, de mejora del sistema de compras, hay una gran cantidad de espacio, para mejorar, en términos de gestión, y en términos económicos. Sin embargo, sin embargo, claramente, vamos, vamos a hacer, va a ser un escenario de contracción económica, de no menos de dos años, al menos, o sea, por lo menos en la mitad del periodo, va a ser de contracción económica. Con lo cual, con lo cual, en realidad, vamos a tener al principal actor, al principal actor del departamento, en un escenario de, que va a tener muy reducida, sus capacidades de inversión. Por lo tanto, para ello, es muy importante, tener, tener la herramienta, del fideicomiso, paisandudos, para poder lograr, tener, en realidad, no solo obras para hacer, sino, dinero para inyectar, en la comunidad, a través de esas obras. Particularmente, en el entendido, de que, la dinámica de construcción, de obra pública, es, uno de los multiplicadores, más grandes, que tiene, junto con nosotros, pero es de los multiplicadores, más grandes, que tiene, la economía, en términos de que, generalmente, en inversión pública, por cada peso, que se invierte, en realidad, se generan, entre 4 y 5 pesos, más, este, por cada, por cada uno. con lo cual, en realidad, hay un enorme dinamizador, de la economía, departamental, que aparte, viene, extremadamente deprimida, estamos en un nivel, de 15 por ciento, de seguro de paro, de este, de, de, en relación a los cotizantes, del mismo momento, del año anterior, o sea, estamos muy complicados, solo por, como ejemplo, de 90 personas, sobreparan, es enorme, la cantidad, si, no se, cuantos, 180, 200, bueno, estamos hablando, de la mitad de la planticia, yo, conozco empresas, microempresas, hoy publicamos, un, pero ese, que es un caso, muy particular, está en auge, se viene un PM2, Paicoero, mandó a todo el mundo, casi todo el mundo, entonces, Paicoero despidió gente, directamente, en algún caso, hubo despidos, y aparte, en realidad este, también este, bueno, mucha gente se lo para, pero, luego, el sector del cuero, en realidad, fue uno de los más afectados, debajo de un 70%. Me llamó la atención, que decimos, bueno, el pasado industrial de Paysandú, Pujanto, es cierto, pero sigue manteniendo una matriz, digamos, si en Paysandú trabajan, 730 personas en Paysandú, es una, mediana empresa, gran empresa, para Uruguay, perdón, gran empresa, es una gran empresa, no hay duda, de hecho, la categorización, la categorización, la categorización industrial, por el SIU, en la categorización internacional, en el uniforme, no me acuerdo cómo es, en la sigla, que en realidad, más de 500, ya es, gran empresa, claro, no tengas dudas, este, claro, lo que pasa es que, en Paysandú está acostumbrado, que había, 10 de esas, claro, pero no queda una. no se precisó, bueno, como en este caso decir, aquello fue fantástico, todo, pero hay todavía, una matriz importante, queda, queda, y hay cosas. pero, yo creo que queda, y hay manera, de reformular eso, el tema que en realidad, hay que pensarlo, de otra manera, hay que pensarlo, de una manera, este, estratégica, de una manera, con visión del futuro, pero de una manera, con visión del futuro, seria, sobre base sólida, no con castillos del aire, no con, con grandes proyectos mesiánicos, o, o megalómanos, en realidad, que, que, no, no, en realidad, lo que quiero decir, es que, es que, para pensar el futuro, paisano, lo primero que hay que hacer, es sentarse sobre la realidad, o sea, basarse en la realidad, no, en realidad, hacer, super proyectos, pero inviables, inviables, por la vida.